Estamos en los primeros días de este 2016 y aún es oportuno preguntar cuáles son los anhelos más esenciales de nuestros vecinos, tanto a nivel local como en el ámbito país. Las cámaras de Colina Televisión Canal 6 recorrieron las calles de la comuna para saber precisamente cuáles son esos anhelos y deseos para el año que recién comienza. Mucha atención a sus respuestas. Para el futuro, que sea mejor en total para Chile, para la comunidad, para todo. Bueno, yo voy a pedir a nivel comunal que ojalá que llueva harto y que cuidemos el agua, porque es muy importante, sin agua no somos nada. Bueno, de partida la delincuencia ya la sobrepasó. Lamentablemente estamos muy mal, pero muy mal con la delincuencia. Es lo único que le pido al presidente, que se pongan las pilas y que estemos viviendo más seguros en este Chile, porque ni siquiera en la casa estamos seguros. Olvídese, eso, sería lo único. Bueno, para mí lo más importante es que se terminara la delincuencia y poder andar tranquila en la calle uno, sin peligro de asalto ni vivir tranquila en su casa. Porque ahora vivimos, usted ve que vivimos ahí, poco menos que encarcelada. Para mí eso es lo más importante, terminar la delincuencia, al menos un poco, y poder andar tranquila. Y es que aquí en la comuna yo veo que todo, a mí me gusta cómo está la comuna, en otro sentido. Me gusta lo que ha hecho el alcalde, yo soy muy agradecida del alcalde que hay, me gusta. Y acá va la comuna, que se acabe la delincuencia, las balaceras de las poblaciones, que los niños puedan crecer tranquilos, que haya más áreas verdes, más iluminación. A todo, que caiga trabajo, que se quite la delincuencia, todo lo malo. Apectos muy diversos, pero que se enmarcan en el mejoramiento de la calidad de vida y el acceso a servicios, son parte de los deseos más inmediatos y urgentes de la ciudadanía, o al menos de los vecinos de nuestra localidad. Colina Televisión, Canal 6, Info. ¡Gracias!